¿Qué es la autorización? ¿Qué es la autorización para solucionar? Ahí ya estamos hablando de un hecho de que el intendente no quiere, digamos, en este caso que se dé una respuesta como corresponde a la sociedad. El otro punto era, ¿tratar una suspensión, una destitución o una intervención? Para mí la mejor postura era la destitución. ¿Crees que la intervención sería nociva para el borrón? Sí, porque yo ya estuve en un municipio donde hubo una intervención y no fue nada bueno. Entonces yo lo que quiero es que sea algo bueno para el beneficio del pueblo. ¿Usted pertenece al mismo movimiento político que Mazone? ¿Lo apoya o cree que debería dejar el cargo? No, mira, yo agradezco a él que me llevó ahí en la lista. Estoy agradecido con él porque me llevó y bueno, la verdad que yo soy nuevo en esto, ¿no? Soy nuevo y estoy aprendiendo cada día cosas nuevas. ¿Y yo por qué no digo intervenir? Porque acá venimos trabajando con un expediente de otro juicio político que tiene 300 fojas donde sabemos que hay un supuesto faltante de 1.700.000 pesos. Hay estratos bancarios que nos tienen bajo 7 llaves en el banco que no nos entregan. Si le hemos dicho al intendente, si el intendente nos trae los estratos bancarios, si es que nos trae la planilla de comparticipación que tiene y nos muestra, digamos, estas cosas se terminarían, pero no nos trae ni tampoco nos demuestra. O sea, yo no quiero, aprovechando esta situación, que se nos termine yendo por la borda, si en caso pedimos una intervención. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas como corresponde y que se hagan las cosas de la mejor manera y que se responda a la gente por esta inconducta del intendente. Yo estoy a favor de la intervención, pero bueno, hay que respetar el pensamiento del resto del pares, pero ya descartamos el tema de la suspensión porque hay antecedente en el caso de embarcación en la cual el consejo procedió a la misma intervención, perdón, a la suspensión del intendente y la corte de la provincia rechazó esa suspensión. Eso deja de antecedente en la cual ya sabemos que no encuadra en la 1349 ni en la constitución provincial. En realidad lo ético correspondía a la renuncia, que él exponga su renuncia, que no exponga a toda esta gente. Lo ideal sería eso. ¿Para qué? Porque vemos nosotros que la sociedad del pueblo está dividida. Y está bien, cada uno cuida su propio interés, pero acá esto tiene una superioridad en ese sentido y eso es lo que vemos con mucho asombro, el hecho de que la sociedad está muy dividida. Entonces, hay gente con miedo, ya se apela a otro tipo de cosas. Yo no tuve ninguna presión, o sea, de nada. Yo simplemente quiero que estas cosas se aclaren lo más posible. La verdad que nos expuso de una manera muy mala el intendente y tampoco nosotros, por una mala decisión, queremos que todo lo que venimos haciendo en beneficio de una comunidad que viene sufriendo desde hace muchos años, queremos que esto caiga por una mala decisión. Así que yo le pido, por favor, y a todos los medios, le pido mil disculpas por no haber podido dar una respuesta en estos momentos. Pero lo que queremos es que las cosas se hagan como corresponde.